Oye María, vente bailar la rumba Contigo yo quiero, quiero bailar Mira Camila, Camila, Camila y venga y baila mi rumba Oye ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué es ese amordito? Mira María, vente conmigo a la hija Vente conmigo a gozar Mira, Camila, Camila y venga y baila mi rumba Vente conmigo y baila la lumba Baila baila rumba Cómo no lo ves ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!